Hoy, esta tarde, quiero asumir la responsabilidad de usar el privilegio de la palabra que me viste el premio para hacer altavoz señalando que las mujeres migradas somos parte fundamental de la sociedad vasca. Por un lado, porque con nuestros cuerpos hacemos y sostenemos la mayor parte de trabajo y de cuidados sin el cual esta sociedad no podría desarrollarse. Porque existe una múltiple opresión capitalista, racista, colonialista y clasista de este sistema patriarcal nos impone y al que no nos resignamos. Quiero hacer un llamado al movimiento feminista. Debe caminar y comprometer y hacer su lucha junto a nosotras. El feminismo no solamente es liberación personal. Queremos un feminismo radical que luche junto con nosotras desde el antirracismo, el anticapitalismo y el heteropatriarcado. Queremos que sean voz para denunciar lo que sufren muchas compañeras en los márgenes. Y así construir un sujeto político feminista donde capamos todas. Demandamos la abolición de la ley de extranjería como una de las principales causas de racismo institucional, social y cotidiano. Yo podría contar aquí largamente todo lo que las mujeres viven cada día en la calle, en el supermercado, en la placita. Son innumerables testimonios llenos realmente de dolor que están viviendo. No solamente es un racismo institucional, sino que se permea en el día a día de las mujeres. Necesitamos políticas públicas de igualdad fuertes, capaces de incidir en toda la acción del gobierno. Por ello es necesario que EMACUNDE mantenga la posición que ha tenido todos estos años.